¿Cómo están? Nuevamente Andrés de FudoSense por acá, con jovenraúl, arroba sensoriale, directamente desde Santiago Perfumes, o al menos desde la terraza que está aquí afuera de Santiago Perfumes, acá en el Monapumanque, y estamos con don Raúl, joven, muchas gracias por recibirme otra vez. Un gusto. Recibimos muchos buenos comentarios por el videíto de Guadicea. Bacán, lo voy a ver porque no lo he visto. Imagino que sí, imagino que sí, joven, es un hombre muy ocupado. Vía de padre nos complica un poco, nos limita mucho el tiempo, así que vamos a verlo. Y bueno, vamos a repasar ahora algunas fragancias primaverales que también quizás servirían un poquito para verano, pero yo creo que netamente esto es primavera. Yo, o sea, hago una separación entre las fragancias de verano y primavera, trato de no mezclar, soy un poco purista, pero tengo una visión de la perfumería bien interesante en ese sentido, así que vamos a tratar de mostrárselas un poquito. Bueno, son fragancias primaverales que están en la tienda Santiago Perfumes, es una de las tiendas nicho que mayor variedad de marcas tiene hasta el momento acá en el país y sin más preámbulos vamos de lleno con las elecciones. Así que don Raúl, por favor, muéstrenos su primera fragancia. Bueno, vamos a arrancar con el primero. Esto es de la casa francesa Les Indemodables, se llama Fouyer Emerald, y claro, el nombre hace referencia a un tipo de perfumes que normalmente se ocupan más en otoño que en primavera, pero la gracia de esto es que tiene una importante adición de nardo, que le da una carga floral súper imponente y que le quita un poco de esa masculinidad tosca que tal vez tienen los Fouyer y lo transforma en un perfume que es muy usable en primavera y súper unisex. Esto es un Fouyer no netamente masculino, sino que es 100% unisex. Es fresco, es como etéreo, un poquito dulce, para mí anda perfecto para todo lo que es primavera. Ahora, el nardo que hay acá no es este típico nardo aplatanado que digo yo, con esta vibra como lactónica, tropical, amarilla. Como medio playero. Claro, no es este nardo playero, es un nardo más serio. A mí me gusta porque le entrega una sensación más o menos, o sea, se siente floral, pero es como un floral polvoso. Es un nardo más serio. Tampoco es un Fouyer que huela tan retro, o no tanto al uso, no es un Fouyer retro. Sí, se siente verde, está el musgo, pero esa adición de flores blancas le da quizá cierta modernidad. Huele limpio, no quiero usar la palabra jabonoso, pero huele como un Fouyer limpio sin llegar a ese jabón de, no sé, de pastillas de jabón o jabón Prada. Diría que es como una faceta verde, limpia, quizás ligeramente almizclada, pero sin llegar a ser este típico Fouyer retro que muchas veces se encasilla como aroma de abuelito, mal llamado aroma de abuelito, muy mal llamado abuelito. O sea, si yo tuviera que encontrarle dentro de las referencias retros que existen sobre los aromas Fouyer, a mí me recuerda al momento a lo que es Rive Gauche de Yves Saint Laurent, que es un Fouyer un poco limpio, justamente, que es como ese estilo de Fouyer por donde se mueve esto. Sí, sí, pero un poquito más luminoso, el otro tiene el musgo más oscurito, más marcado, aparte que tiene cuerito también. Este no sé si tenga cuero, pero es esto, se me viene a la mente esta sensación de color verde, un color verde quizás como este verde, ya, no es un verde claro, chillón, y tampoco un verde oscuro, es un verde intermedio. Muy rico este Fouyer de Les Indemodables. Les Indemodables. Ya joven, yo el primero que tengo acá, lo elegí, podría usarse quizás en verano, pero lo elegí más que nada en primavera, porque me parece una elección con un corazón de flores blancas, me parece que es una elección limpia, como todos los perfumes generalmente de primavera, pero tiene ese brillito floral blanco que aporta cierto jugo, cierto juguito, voy a decirlo así, cierta picardía, y aparte, bueno, como lo dice el nombre, Aejan Salt & Citrus, es un perfume que basa sus notas, su desglose, su desarrollo, en notas cítricas y toques de sal. Ahora, no es un toque de sal, no se imaginen nada mineral, tipo Megamare, no es Artixi de Pasaglia, no es Black Sea, no es Acqua di Sale, que también es muy nombrado, de hecho esto huele muy natural, y quizás es un poquito su talón de Aquiles, porque dado su gran naturalidad, no tiene una gran duración, el performance es moderado, a mi en piel me da unas 6 horitas, pero son 6 horitas de verdadero aroma a limón con sal y un toquecito de flores blancas, muy muy primaderal, muy limpio, muy natural la sensación, quizás no tiene naturales, pero sí se siente, se huele natural, o sea, si tú comparas esto con Acqua di Sale, Acqua di Sale se siente lo sintético que es. Sí, se siente sintético, Megamare igual, todas las algas muy arriba, toda la sal muy arriba. Se siente esa confección casi forzada en esos dos perfumes, y de hecho por ello también deben su gran performance, debido a la gran cantidad de sintéticos que tienen, esto claramente huele natural, se siente de una forma más natural, es limpio, y esta sensación como de, a mi me gusta mucho comer ensalada, por ejemplo, en primavera, en verano, y todo el año, y te da esta sensación como de que se te hace agua la boca con esta parte de limoncito y sal, está muy muy bien hecho, hay Jan Salt & Citrus de Teodoros Carotinis, muy buena composición de Carotinis, el precio es de risa, el precio es de risa, o sea un nicho, 49.900, son 50 ml, 6 horas de duración por lo menos en piel, no se puede pedir mucho más. Y no, yo no he probado nada igual con estas características. No, así, o sea, la gracia que tiene eso también es que la composición es muy sencilla, no hay nada rebuscado, no hay vueltas raras, es como... Nada extraño, para los que tienen miedo no hay nada extraño aquí, nada de alga, nada fuera del horror normal. Tiene un desarrollo quizás un poquito lineal, y eso hay mucha gente a la que le encanta, que como el perfume sale, termine, y nada, por ese rango de precio, maravilloso. Vamos con su siguiente lección joven. Esta es un poquito más compleja, aquí nos vamos a ir en una parte un poco más jugada quizás, es de Santiburgas, esto se llama Verdun Delirium, y nada, es un perfume que es complejo, todo lo que tenga que ver con Santiburgas siempre tiene un origen muy evocativo hacia la naturaleza, y esto no es la excepción, o sea, es un perfume que es verde, como dice el nombre, Verdun Delirium, pero que tiene características bien especiales, tiene orégano dentro de la composición que se siente, esa parte media especiadita, no huele a cocina, pero se siente un poquito ese puntito de orégano, tiene menta, que de alguna forma igual me recuerda un poco a Ege de Nishan, pero sin toda la parte acuática que tiene Ege, esto es como esa menta media melón o pepino que tiene Ege, pero acompañado de verdes y flores, es como, esa es la sensación. No es una bestia de proyección, pero esto en piel, al menos en mi piel dura 10 horas con dos duchas, y aún así lo percibo. Mira, es un perfume que si yo tuviese que resumirlo a una imagen, a mí me huele como a jugo de melón tuna. Ya, eso como a grandes rasgos, si bien el desglose aromático y el desarrollo en piel ofrece muchas facetas, es un perfume que desarrolla harto este, al menos en mi piel, pero si tuviera que acercarlo algo a una imagen, me evoca la sensación como de un jugo de melón tuna, ya que todos hemos probado en la casa alguna vez, se siente esta parte verde de la menta. Hay un dulzor ahí también, no sé qué nota será, pero es este mismo dulzor que tiene en quizás Palíndrome 2, como de un azúcar, pero no es un azúcar, no es gourmand, no es un perfume gourmand para nada, es un dulzor, yo creo que sirve también como base, pero tal como dice el nombre, es un delirio de sensaciones verdes. Ustedes saben que a nosotros no nos gusta andar en nota, nos vamos a repetir aquí como logro una y otra vez las cosas que salen en flagrántica, esto es sensaciones verdes, frutales verdes, herbales verdes, con este dulzor que hay en el fondo, pero la menta sin duda, en la salida sobre todo, destaca mucho. Es un perfume súper rico, muy unisex también. Todas las composiciones que vamos a presentar acá yo creo que son bastante unisex, exceptuando quizás una u otra, pero este Verdant Delirium de verdad es un perfume que es primavera embotellada, podría ser una de las primaveras embotelladas de la tienda. Es una apuesta arriesgadita porque no es un aroma tan común, pero que en primavera brilla y brilla mucho. Pero no creo que desagrade a la gente, es solo que un aroma nuevo no es algo habitual. Bueno, eso es Verdant Delirium de la casa Santi Burgas, otra buena elección de Joven Raúl aquí. Si algo tenemos nosotros dos es que generalmente tenemos gustos bastante similares en cuanto a las cosas que elegimos, tratamos de buscar cosas que no sean redundantes, que salgan de lo habitual que se recomienda. Y Verdant Delirium yo creo que se encasilla perfecto dentro de estas recomendaciones porque es un aroma muy atípico. El mundo de la perfumería es tan extenso y crece año a año, que es un poco fome para todos los que trabajamos en esto, que las elecciones sean más o menos siempre las mismas y que todos los tops estén armados más o menos con los mismos perfumes. Claro, hay un mundo inmenso. Claro, hay un mundo tremendo que hay que explorar y, o sea, que no se hable de este tipo de composiciones. Para eso estamos nosotros aquí, para que la gente los conozca y realmente se logra este efecto que es la memoria olfativa. O sea, ¿qué gracia tiene que usemos lo mismo que se está promocionando en todos lados si la memoria olfativa que vamos a evocar va a ser nula? Pues el aroma ya va a estar en muchas personas. No tienes una identificación propia con lo que estáis usando. Exactamente, no hay identidad olfativa. Ese es el punto. Muy bien, joven. Y mi segunda elección, este es un perfume ya un poquito más formal quizás, un poquito, solamente un poquito y es Captain Tips de Ake & Bob. Y este perfume me gusta mucho porque me recuerda bastante a una fragancia que tuve hace mucho tiempo, que es L'Homme Libre de Yves Saint Laurent. ¿Ya? Joven, por favor. Este es un perfume con una tremenda carga de violeta floral. Es esta violeta que huele un poquito diesel sin llegar a ser el diesel de Fahrenheit. No es la violeta de Fahrenheit, pero está muy presente ahí en la salida. Esta violeta metálica, ¿ya? También tiene un acorde que se halla habitualmente en perfumes de composición azul. Claro. Esta composición, este típico aroma como fresco que va entre marino, un poquito dulcito, un poquito juvenil. Sí, es como... ¿Ya? Pero sin llegar a ser un Paco Rabanne. Claro, no, no. No es un Paco Rabanne ni un Blu de Chanel, ¿no? Pero tiene esa partecita como azul versátil que le da también un brillo y una parte como juvenil. Sí. Un poco un perfume para 18 años, pero esto sí lo podría ver como para de 20 años. Sí, de 20 para arriba, 25 quizás. Y también el toquecito típico de madera, de almizcles, de vetiver que maneja también Eigan Bob, que siempre son toques mínimos. No es que destaque tanto, excepto en Nuit de Mequep, que ahí el vetiver se nota mucho. El vetiver está muy marcado. Sí, muy, muy marcado. Aquí yo diría que esto es una violeta jovial, dulcecita, con esta parte como marina que no llega a ser playera ni salina. No, no, no. Y, en definitiva, es una fragancia azul muy versátil, muy gustosa, muy primaveral. A mí en piel esto me da sobre las 10 horas. La proyección en las primeras 2 horas también es tremenda. Es un perfume que raya casi lo que es un bismo, ¿ya? Y muy agradable. Esto también te da muchos cumplidos. Yo creo que es una de las fragancias más aplaudidas. Sí, un perfume súper gustador dentro de lo que hay en tienda. De lo que hay en tienda y de lo que yo usaba menos en mi diario vivir. Es un perfume que le doy mucha rotación durante la semana y es una tremenda, tremenda opción. O sea, este Captain Tips de verdad que yo lo veo para cualquier situación. No se me ocurre una situación donde no encajará. No, no, creo que no. O sea, encaja en cualquiera. Encaja en cualquiera. Mi recomendación con respecto a Captain Tips es que si es que van a tienda y lo prueban, dejen el secante un par de minutos porque esa carga de violeta que tiene es muy intensa en la salida y como que tiende a echar para atrás un poco al inicio. Un poquito estridente, esa parte metálica. Pero después de un minutito, dos minutitos, esa parte floral muy densa de violeta baja y toda esa parte marina que tiene debajo y un poquito dulce aparece y se hace un perfume... No es mi tipo de perfume, pero es un perfume súper encantador. Muy, muy rico. Y sí, esa es la palabra que define este perfume, encantador. Es súper encantador. Es muy, muy encantador. Es una gran, gran fragancia y me extraña que no se hable mucho de este perfume, siendo que esto también es un perfumazo para primavera, incluso para otoño. Para verano, quizás, la parte dulcecita, quizás podría agobiar un poco si se sobreaplica. Claro, y con temperaturas muy altas, pero... Agobiendo quizás unos tres, cuatro sprays sería suficiente. Perfecto. Yo creo que lo que le juega en contra es un poco la salida, que la violeta es muy intensa, y la botella azul, que hace que la gente tienda a asumir directamente que es un perfume azul genérico y no, es un perfume que tiene muchas vueltas y está muy bien logrado. Tiene una huella olfativa también muy distintiva, que era lo que estábamos recalcando hace un momento atrás. La huella olfativa de este perfume es muy reconocible, es muy memorable. Es un aroma súper, súper memorable. Súper reconocible igual. Y este es una de las opciones que yo creo que es muy masculino. Este no lo veo en una mujer. Yo tampoco. Muy, muy, muy masculino. Creo que de lo que tenemos en la mesa, para mí es el más masculino de lo que está ahí. Sí, justamente. Vamos con su siguiente recomendación, joven Raúl. Bueno, pasamos del más masculino a quizás el que bordea lo femenino. O sea, desde mi punto de vista es súper unisex. Me parece maravilloso. Es mi perfume firma durante esta primavera. Fue uno de los descubrimientos más entretenidos durante el desarrollo del año, a medida que fueron llegando cosas nuevas a la tienda. Y bueno, esto es Vixere, o Vixere, o como quieran, de Electimus London. Y esto, para mí, o sea, es brutal. Es la composición perfecta y la mezcla perfecta de lo que es un cítrico floral cremoso. Esa es como mi forma de definirlo. Tiene una carga cítrica muy marcada de inicio. Tiene pomelo, tiene bergamota, pero ya como a la mitad del desarrollo empieza a meter flores blancas, ylang ylang. Violeta, no tan intensa como la del Cap de Antips, pero está. Y iris, que le entrego un puntito apolvado. Y después ya empieza a meter sándalo, una parte dulcecita de vainilla. A mí me parece maravilloso. Es muy, muy, muy rico perfume. Esto yo creo que es, quizás, la mejor representación de primavera que tenemos en la mesa. Porque por esta parte como floral blanca, aterciopelada por el iris. Incluso esa parte como un poquito amarilla del iris, pero sin llegar a ser chillona. Es un perfume súper equilibrado, elegante. Es súper elegante. Muy, muy elegante. Este perfume yo creo que sí requiere, quizás, cierto tipo de outfit. Un outfit especial y, de alguna forma, exige prestancia, exige... Es un perfume que irradia elegancia. Es súper elegante. Nada. Va más o menos, para que tengan una idea, los que conocen Reflection, es como ese tipo de floral. Pero aquí es mucho más elegante. Y la ventaja que tiene Vixere con respecto al de Amoach, es el performance. Esto no es una bestia en proyección, pero dura, dura y dura y dura y dura. Es brutal lo que dura. Yo me aplico de ese, quizás un poquito mucho, pero las veces que lo he usado, yo me aplico de 8 a 10 spray. Y tú te mueves y se huele. Lo huele la gente que está al lado tuyo. No llena espacios, como tú dices, pero sí se huele. Tu aura personal es súper distintiva y la gente se te acerca y pregunta... La estela que deja también es muy rica. Y tiene esa parte... Bueno, algo que hablábamos hace días atrás, cuando repasamos Valiant de Boisea. También es un perfume de estos que tiene esta aura como angelical. Es como radiante, vibrante, angelical, aterciopelado, suave. El iris acá no es un iris lipstick. No, es un iris más bien... Vuelvo a redundar en que es aterciopelado, ya. No es polvoriento, ni de tipo Prada, ni Givenchy. No, Givenchy tampoco es el de Dior. Es un iris muy trabajado. Muy trabajado, muy aterciopelado. Es delicado, incluso un poquito amargo. Es muy buen perfume. Muy, muy buen perfume. También es una tremenda recomendación. Esa es mi recomendación de primavera. Y ojo, o sea, tiene una carga floral súper alta. Sí, te tienes que gustar las flores. Te tienes que estar dispuesto a ir ahí al filo de lo femenino. Sí. Pero ojo que en piel cambia muchísimo. Este perfume está en mi casa. Yo lo uso día por medio. O sea, le doy harto uso y de repente la botella se me pierde. La saca mi colola. Es como... Ojo. Es que queda muy bien en hombre y mujer. En hombre y mujer. Sí. Y huele muy distinto en su piel que en mi piel. O sea, toda esa parte más oscura que puede tener la composición, en mi piel brilla más toda esa carga floral muy limpia, muy brillante, casi inocente que tiene. Sí. También brilla mucho en mujer. Así que ojo con eso. Muy lindo perfume. Electimus Vixer. Vixer. Para que le pongan ojo. Y bueno, nos vamos a una de mis últimas selecciones. Y este, tenemos que decirlo, es uno de los más vendidos de la tienda probablemente, joven. Sí. O de la gama... Al menos de lo que es de Santiburga. De la gama Santiburga, sí. Eso, corrección. Sí. Y bueno, esto es el Palíndrome 3. Palíndrome. Sí. ¿Ya? Palíndrome, bueno. Todo lo que es el universo Santiburga, por favor, joven, tiene mucha relación con la literatura, con la naturaleza, con la moda, con el uso de recursos naturales. Santiburga es un perfumista bastante atípico a lo que se ve hoy en día, el típico perfumista rockstar, que quiere llenarte con udo, que quiere invadirte con abatonca, con vainilla. Santiburga va en contra de todo eso. Y él es muy, es muy, es una persona que realmente juega en otro papel o en otra liga, podría decirse, ya que es muy intenso en cuanto a la forma de componer. ¿Ya? Bueno, este perfume, básicamente esto pivota en dos acordes principales, que es la rosa y el almiscre. Mucho, mucho almiscre. También hay un desglose aromático bastante variado. Tiene muchas notas. Una cantidad de notas es importante. Tiene muchas notas. Tiene unos cíticos también. Tiene algo frutal por ahí. Pero básicamente es una rosa que no huele a señora. Esto es una rosa más bien seca. Seca. También tiene una partecita dulce. Quizás un resabio de este dulzor que tiene Verdan Delirium. Un poquito esa parte verde media dulce. Verde media dulce, justamente. También está esa base ahí. Tiene algún toquecito de frutos rojos. Sí, que están en la salida. Se siente un poquito pulsante. Sí. Pero no es este dulzor empalagoso gourmand. No, para nada. Recordemos que es un perfume fresco. Ni tampoco va hacia el área a ese tipo de dulzor fruto rojo medio cosmético como de champú o de crema corporal. Es el fruto rojo, el jugo, no sé. Se me vienen estas imágenes de comer, por ejemplo, arándanos o ciruela y que te corra el jugo por el brazo. Por el brazo. Ya que esta parte como dulcita y un poquito ácida. Sí. Ese tipo de dulzor. Y los almiscres de acá, que también son bastante característicos de Santi Burgas, que te da esta sensación como de limpieza. Pero también se te vienen estas imágenes como de algo brillante, de algo pulcro, de algo prístino. También es un perfume, también podría ser uno de los primavera embotellada de esta selección. Porque es muy primaveral. También es muy unisex. Súper. A pesar del color de la botella y las referencias que les pueda dar a Hombre Leather, que es como... Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con eso. La botella perfectamente podría ser completamente blanca. Claro. Yo creo que... Podría haber entrado en la White Collection sin ningún problema. Totalmente, totalmente. Y si bien es un floral, con una alta carga de rosa y de almiscres, este yo diría que se inclina más hacia lo masculino, en el secado sobre todo. Claro, en la parte final. Pero aún así se mantiene justo en el medio entre los unisex. Exacto. Ahí tenemos el punto hacia el masculino y hacia el femenino con Vixer. Sí. Ah, o sea, si yo tuviera que definir la perfumería que desarrolla Santi Burgas, a mí es como... Me parece perfumería introspectiva. Es como... Sí, totalmente. Todo, sobre todo lo que tiene que ver con la White Collection, son aromas que están muy marcados, su origen en la botánica, en la historia que tiene Santi con el tema de la vida de las hormigas. Todo es como muy documentado, todo es muy evocador, todo te da una sensación de un pequeño viaje. O sea, no hay ningún perfume de Santi Burgas que te vaya a parecer o te vaya a dejar indiferente. Siempre algo dentro va a remover. Y esa creo que es la principal gracia que tiene Santi Burgas en la forma en la que construye sus aromas, que de alguna forma busca mover, te busca arremeser de alguna manera. Bueno, Santi Burgas es un fanático de la literatura también y, bueno, un palíndrome, según lo que se entiende, es una palabra que se lee igual al revés del derecho y que no solamente tiene eso, sino que también tiene un significado especial e incluso de poder en otras culturas. Así que no es para tomar a la ligera ningún perfume de Santi Burgas, todos desarrollan muy diferentes. Quizás el más fácil de comprender sería Ud de Burgas, que mucha gente piensa que es el más complejo de asimilar, pero de entender es bastante sencillo. Es muy sencillo. Y quizás todo el trabajo que tiene el NN, que es de la línea de las Primal Waters, también es como una colonia clásica que de alguna forma su desarrollo no es muy extenso, pero todo el resto de los perfumes de Santi Burgas siempre obligan, siempre exigen un poquito, son composiciones que tienen una complejidad un poquito mayor a la media, pero que donde esa misma complejidad para mí le entrega todo el encanto que tiene la casa. Totalmente. También, bueno, son huellas olfativas distintivas, no vas a oler igual a otro, es un perfume totalmente diferente, pero si bien pudiese parecer que son perfumes que huelen quizás extraño, o sea, da a entender eso, para nada, o sea, son aromas súper agradables, sobre todo este Palíndrome 3, que es de los más vendidos de la línea Santi Burgas aquí en la tienda, un perfume súper agradable, la mayoría de la gente que prueba este perfume se lo lleva, o sea, es algo de atrapar, te atrapa en el instante, así tal cual. Es el más sencillo de los tres Palíndrome. Sí. El más brillante. Justamente, el más primaderal. Sí. Quizás el más unisex. Sí, el más unisex de los tres. Y bueno, nada más que agregar con Santi Burgas, de verdad que es una casa que hay que tomarla con detenimiento, hay que observar cada perfume, si pueden conseguir un discovery set, creo que hay disponible en tienda. Hay un discovery de la White Collection. Darse el tiempo de probar bien. Dense el tiempo, porque no son aromas como para después del primer spray poner la nariz, déjenlos evolucionar, pruébenlos en piel, porque cambian mucho, y nada, intenten conectarse con esa parte de memoria olfativa personal, porque de verdad son aromas que de alguna forma siempre buscan remecerte de alguna manera, siempre algo evocan, siempre hay algo como que adentro hace así. Y sobre todo con Santi Burgas, que de verdad que no toma nada ligera. Todas las notas que están puestas en cada botella tienen una razón de ser, no hay nada puesto al azar ni al uso, y tampoco van a oler nada que se les parezca a otro, porque mucha gente también pregunta, oye, pero ¿a cuál se parece? Nada se parece a nada. Salvo Oika B, que eventualmente puede darle referencia o reminiscencia de algún otro perfume, todo lo de Santi Burgas es súper único, si te gusta uno de la casa, es probable que le vayas agarrando el hilo y te vayan gustando todos en algún momento de la vida. No son sencillos, pero sí son perfumes que marcan, sin duda marcan diferencias. Así que bueno, eso fue nuestro repaso por las elecciones primaverales disponibles en la tienda Santiago Perfume, junto a mi amigo Raúl Sensorial. Él es un asesor olfativo en la tienda Santiago Perfume, cualquier consulta, duda que tengan, pueden acercarse a él en la tienda, hablar al WhatsApp de la tienda, consultar con él para que vayan más o menos en la misma línea. Si hay algo a lo que le dedicamos tiempo en la tienda, al menos de mi parte, es a meterle la nariz a todas las botellas que hay en la tienda, le damos el tiempo de probar en piel todo lo que hay, así que nada, podemos ayudarlo, nos vamos a detener en cada una de las necesidades que tengan, así que vayan con confianza a la tienda, prueben lo que quieran. Y este, pónganle ojo a este, Captain Tips, no se van a arrepentir. Esa es mi elección muy personal y que recomiendo muchísimo, como quizás, no es algo que me guste hablar, pero sí es un perfume de muchos cumplidos, no es algo que me guste mencionar habitualmente, pero sí da muchos cumplidos. Pero si les interesa el tema de los cumplidos, Captain Tips está muy bueno, Vixer también, no hay nadie que les vaya a decir, oye que raro tu perfume, huele exquisito. Así que eso, Joven Raúl, muchas gracias por recibirme aquí nuevamente. Y ustedes ya saben, si les gusta el contenido, suscríbanse, me siguen en mi Instagram, arrobafluosense, pónganse ahí en el YouTube, en el canal, a comentar si les gustó el video, si quieren conocer alguna fragancia de esta perfumería tan especial, la perfumería nicho con más variedad aquí en Chile. Y si quieren revisar alguna otra cosita, dejarle algún saludo a Raúl, besos, abrazos. Bueno, y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.